La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Soy un hombre a quien la suerte Y Dios para nadie miera Soy un novio de la muerte Que va a unirse en la zona fuerte Y Dios para nadie miera 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 No pasen Yo conmigo 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 yo Vecinos de Pachepán, fue luego a vivir. Este Madrid es hoy, será falange, Siempre el arroz, estoy lleno de tu fe. A este Madrid te creí, en la Paloma, Hoy tienes libre, así le das morir. Llevo al mar, decimos los pasivos, Llevo al mar, gritamos los rebeldes, Llevo al mar y estamos en el prado, Mirando frente a frente, a las señas y vele, Llevo al mar.